Bueno, bueno, bueno gente, ¿cómo le va? Aquí su streamer youtuber de confianza directamente desde Santiago del Estero, Argentina. Y bueno, hoy nos trae un partidazo, mentira, nos trae un empate burdo, un empate realmente paupérrimo, un empate completamente flechita para abajo, la flecha violeta del PES, ese es empate. La verdad que no sé si tendrá que ver con el día que se juega, no, no tiene que ver con el día que se juega porque los domingos es domingo de fútbol, pero sí claramente tiene que ver con el horario en que se juega. Boca no puede estar jugando a las 8 de la noche y puede estar terminando de jugar 10, 11 de la noche. Yo sé que es un debate viejo, pero los grandes, los grandes tienen que jugar en el prime time. La verdad que Boca no tiene que pasar entre las 16 y 18 horas. Boca tiene que estar empezando a jugar, sea de local o sea de visitante. River también, ojo, no estoy diciendo que es algo solamente para Boca. Como se da que cuando Boca juega local, River de visitante, los dos tienen que ir a las 17 horas y los hinchas de Boca van a ver el partido de Boca y los hinchas de River van a ver el partido de River y los neutrales van a elegir qué ver y a la mierda. Pero bueno, empezamos el video con un poquito de quejas. La verdad que claramente porque el partido no tiene tanto contenido. Vamos a empezar desde el principio. Como siempre, el primer tiempo Boca no hace pie en instituto, viene instituto en haber sacado el partido del Kempes y haberlo llevado a su cancha, una cancha bastante chica, donde tiras un pase largo, hace dos piques y se va. Pero bueno, la verdad que bien, bien en el sentido. Está bueno y está piola que estando comprometido con los promedios y eso, use todos sus recursos porque la verdad que no sé si han visto ahí, han captado en cámara cuando sale el autor blanco que no quiere salir dando toda la vuelta porque dicen, me están escupiendo. Y eso también es parte o eso también es una herramienta en este caso del fútbol argentino, de tener al hincha cerca, de jugar en tu cancha, cancha más chica, tratar de incomodar a River, tratar de que Boca no haga plano, perdón, estoy completamente congestionado también, que Boca no haga pie en tu cancha. Bueno, esos son, la verdad, puntos para arriba para el instituto porque aprovecho el contexto, cosa que no hace Central Córdoba, palito para Central, pero bueno. Como les digo, poco contenido, el partido en el primer tiempo bastante, más o menos, sí tuvo sus chances en instituto, tapó ahí Chiquitos Romero. Pero la verdad que, bueno, Dilolo sabemos que no va de cuatro, eso es, lo sé yo, lo sabe tu abuela, lo sabe tu tía de la Quiaca y tu sobrina de Salta y tu pariente de Tierra del Fuego sabe que Dilolo, Dilolo, perdón, no va de cuatro. Y bueno, esperemos a ver hasta que entienda Dieguito Martínez. Pero después, bien los refuerzos, Aguirre quizá porque no estaba en su posición, Gary Medel hoy mejoró, creo que al jugar de segundo Central están menos expuestos que jugar de primer Central, pero bastante, más o menos, más o menos todo, más o menos Boca, instituto bastante bien porque, bueno, sabe jugar de contra, ahora claramente entrena en su cancha, claramente está familiarizado en jugar en esa cancha y, bueno, en ese sentido jugó mejor que Boca en el primer tiempo. En el segundo hizo bien los cambios Diego Martínez, una vez más, la verdad que sabe interpretar el juego y sabe los momentos y sabe qué cambio meter, mete a Sarilegui, Sarilegui ordena el equipo, Boca se planta un poco más adelante, de hecho, recupera varias pelotas ahí que perdonamos, esa que se llevó a la cabana y otra más ahí que no terminamos de definir bien. Ante eso, nada, cambios puestos por puestos, instituto lo mismo, deriva, todo derivó en un empate que la verdad que fue bastante justo porque no creo que haya habido un claro superior, quizás si alguien se tenía que llevar el partido, no, no vamos a decir merecimiento porque el fútbol no es merecimiento y aparte hoy ha sido un partido bastante malo, como les digo, o bastante insulso, no es malo, bastante insulso, porque si este partido se daba 5 de la tarde, un domingo, quizás te lo compro, quizás te lo firmo, pero bueno, la verdad que, como decía, Boca extraña a los pibes, extraña a X, extraña a Zenón, extraña a Medina, la intensidad de Medina, los pases de Zenón, los pases de X Fernández, las encaradas de Zenón, claramente Boca está extrañando a su mediocampo titular, también no tenemos suerte con el tema de lesiones, cuando no está víncula también se nota, y bueno, en ese sentido, como les digo, por el contexto, por el día, por la hora, ha sido un empate bastante para abajo, bastante más o menos, la palabra es más o menos, como ha sido Boca, más o menos, como ha sido empate, más o menos, como ha jugado, más o menos, como han definido, más o menos, como han defendido, más o menos, el resumen, más o menos, pero bueno, y así ha sido el empate, al último casi nos clavan, que hubiera sido la máxima de la máxima, creo que me pegaba 200 tiros en la cabeza, si eso era gol, pero bueno, afortunadamente fue upside, el partido terminó el empate, la verdad que creo que Boca tiene que esperar que vuelvan su gente de los Juegos Olímpicos, empezar a formar de nuevo el equipo titular, porque Boca, la verdad que ahora está jugando un Boca alternativo, no nos olvidemos de eso, y bueno, esperar a que vuelvan, y ahí empezar a pelear el campeonato, faltan 20 fechas, apuntarnos bien en las Copas Sudamericanas, apuntarnos bien en la Copa Argentina, que la verdad que quedan pocos rivales duros, por así decirlo, todos son los rivales duros porque el fútbol es bastante parejo hoy en día, pero, por así decir, grandes quedan pocos, y bueno, aquí vamos a terminar el video, poco sobre lo que hemos hablado sobre el partido, porque, como saben, hemos hablado más o menos, así que ya saben, si les gusta comenten, si no les gusta también comenten, suscríbanse, denle like, y nos vemos en el próximo video. Bye.